Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores skins de la comunidad porque chicos y chicas ya ha pasado mucho tiempo desde la última caja, por lo tanto ya empiezan los rumores que debe venir una nueva caja que si una caja de operación, en definitiva nuevas skins que ojalá descubramos con el vídeo del día de hoy así que vamos al lío primero, escopeta crocodile, me gusta, me gusta la verdad que es original, buen rollo, sí, sí, está guapa, ¿qué opináis vosotros chicos? me mola, me mola, yo creo que sería, y no le digo broma, de las mejores recortadas hay en el juego y ahora es el turno de unas dual veretas, Disput V2, que parece ser que ha tomado como referencia máscaras de payasos, ¿no? como un agente que tenemos en el juego, ok, están guapas, no se logra creo que distinguir mucho la parte de arriba, es cierto la idea creo que me ha gustado bastante, la ejecución no tanta, no sé qué opinaréis vosotros vale, turno de Deagle Light Line, vale, o sea, tiene vídeo y todo, vamos a verla creo que hay bastantes mejores, creo que hay bastantes mejores, no sé si aportaría mucho esta Deagle está guapa, la verdad son colores que no se suelen ver mucho, Neon Rider y poquito más pero creo que es mejorable, creo que es mejorable, vale, turno de una P250, Rock que locura, me gusta mucho, eh, está muy, muy guapo el diseño, tío, me mola, esta me mola bastante, tío categoría azul, morada o algo así, yo creo que podría entrar tranquilamente AK-47 Katrina Gold, wow, oh, oh, a ver, yo creo que nunca en la vida va a entrar porque tenemos el arabesco dorado y me parece bastante similar pero mola, mola lo de la calavera, mola, y encima en China os recuerdo que no pueden aparecer calaveras como la USP que el Confirm que está cambiada, dudo que lo metan sobre todo por eso USP con Mico Dragón, si no me equivoco existe la de Selegal y podríamos tener una Ghost me gusta muchísimo, ojalá lo hagan, tío, me gusta muchísimo no sé si hay más armas de esta skin, pero en la USP queda God vale, ahora vamos con una Glock Keiko Nami, de hecho también tiene vídeo vamos a verlo, parece ser un arma de diseño chino, ¿no? lo voy a saltar un poquito, voy a ver la inspección, a ver qué tal parece una Emerald, ¿no? con otro rollo, pero parece una Emerald yo diría que demasiado bonito para ser cierto, ¿no? porque el efecto es una barbaridad hace y se come al resto, o sea, si la meten esta arma los efectos son una barbaridad, creo que dejarían a mucha Glock a la altura del Betún, ¿no? y no, ojalá la metan, pero lo veo complicado vale, AVP Shiro Kami, con este dragoncito espectacular me mola muchísimo, la verdad, no sé si por tener similitud a la Dragon Lord podría haber drama, pero me gusta, tío, me mola mucho el color, el color como el Laka Inheritance, ¿no? muy, muy, muy similar, muy, muy bonito también M4-1S Verdan Web, ok, tenemos la Crimson Web y ahora esta sería la Verdan Web bueno, me mola, la verdad, me mola que pudieran trasladarnos esa skin armas, está guapa, está guapa, similar a la Crimson Web, como he dicho, pero ni tan mal Zeus Wobbler, que es un pescado, está guapo, ¿eh? está guapo deberían meter una caja de Zeus, ¿no? ¿qué opináis? porque de momento, claro, solo tenemos una skin y poquito más, ahí hay que espabilar, ¿vale? vale, M4-1S Hydro Strike, creo que ya habíamos visto esta skin en distintas armas ahora la estamos viendo en la M4-1S, yo creo que esta skin merece, sí o sí, entrar en alguna caja, da igual con qué arma sea, porque tiene un montonazo, si no recuerdo mal pero debería, fíjate, lo estoy viendo en M4-4, en Beretta, esta arma tiene que estar sí o sí, en algún momento, espero que se cumpla, UMP Coral Rift, wow, no está mal, no está nada mal, una UMP sencillita, bonita, para la gente que le gusta el mar, ¿no? ok, muy top, continuamos con AVP Scavenger, ok, vemos la culata, una UMP de la antigua escuela, diría, ¿no? muy top, tío, muy top, podría, podría meterse, sí, pero para mí categoría morada, azul, etcétera, etcétera, AK-47 Space Gap, wow, hostias, el relieve de, ¿cómo se dice? de la parte donde las sujetas y la culata está guapo, perdonad que no sepa los tecnicismo de, de coger el arma, pero muy guapa, tío, está bien, sencilla, la verdad es que es muy sencilla, se podría maquillar bastante con, con los stickers, The Selegal Comic Book, ok, vamos a verla, como si fuera un, wow, de mis favoritas, eh, nada mal, tío, el problema que hay para poner la pegatina es complicado, pero me mola mucho, muy buen diseño, y ahora tenemos la Chrome Fate, una Deagle, ay, no sé si van a trasladar el Fate a, a las armas, hay alguna, como sabéis, como por ejemplo la Maki y demás, la Deagle me cuesta verlo, Nova Gold Nova, wow, han hecho que el rango sea el arma, tiene que estar, tiene que estar, o sea, el pibe le ha echado cerebro ahí, el pibe le ha hecho muy bien, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, sí, 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 Pepe Bison Gravity, ok, lo que me mola de este vídeo es que estamos viendo muchas armas, eh, wow, wow, cuando hay oscuridad se nota mucho, ¿no? Me mola, me mola, me mola, fijaros que al principio no las tenía todas conmigo, pero me mola bastante, tío, muy top, muy top, USP Dragon's Spirit, vale, mmm, 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 me quedo con aquí el confirme, no, no voy a engañar y es del palo, está guay, pero creo que hay mejores, AUG Screaming Toy, esta no sé si la vimos ya o en otro arma, pero esta es otro arma que no me sorprendería que más me la metiera en el juego porque el diseño del puto gallo ese o pato, lo que sea, en la mira es espectacular, espectacular, la puedes meter perfectamente, vale, y aquí tenemos Tren Collection con distintas Glocks, molaría, tío, que metieran el mapa de nuevo con estas skins, eh, me molaría, con un tren, un metro y un tren de alta velocidad, bueno, diseño interesante, cuanto menos, ¿no? Lo que molaría es que fueran como las fases del Doppler, pues igual con esta skin, estaría guapo, la verdad, eh, ¿qué es esto? Granadas, what? A ver, la de Pokéball, evidentemente tal, pero Merry Christmas, this is me, Home Run, hostia puta, esto está God, la peña ha empezado a diseñar granadas, Granada Inheritance, wow, hostias, yo os lo dije, lo de que pusieran humos de colores porque está en la base de datos y tal, me tocaba los cojones, si meten skins a las granadas, esto para mí visualmente es precioso, es precioso, no sé qué opinaréis vosotros, pero ojalá, ojalá, esto es una barbaridad, vale, y aquí empezamos con stickers, tenemos la rueda de la fortuna, está guapo, vale, a ver si me sorprende alguno, eh, un disco del juego de CSGO que como sabéis se vendía al principio en disco para la gente que jugaba en PC, muy top, luego tenemos Hot or Not, ¿esto qué es? ¿Silver? Esto no lo entiendo, Hot or Not, esto que es como el Tinder, no, o sea, lo quiero entender, pero no lo entiendo, chat, o sea, y ahí que pones a agentes, no, 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 es como el Tinder, no, Hot or Not, si está caliente o no, está bueno o no, Isle Powercat Vice, hombre, meten esto, meten esto y sería una locura que me da, ni de coña, ni de coña va a pasar, Holographic Chrome Sticker Collection, hostias, los efectos que le ha dado sobre todo al Shuriken, tiene pintaza, eh, no, el efecto está muy logrado, me gusta mucho. Y por último, Toy Stickers, tampoco nada, nada mal, simulando que los agentes son como los muñecos del Toy Story, ¿no? Está guay, está guay. ¿Qué os ha parecido? ¿De armas? Hay algunas que me han gustado más que otras, no voy a engañar, pero lo que más me ha sorprendido han sido las granadas, se podría dar, se podría dar y sería una locura. ¿Y vosotros qué opináis, chicos? Decídmelo en los comentarios y como siempre, espero de corazón que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!